En Nuevo León, 11 personas murieron y 7 resultaron heridas tras el choque entre un autobús con una pipa que transportaba diésel en el municipio de Salinas, Victoria. Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron. Al parecer, el conductor de la pipa causó el accidente y huyó. El resumen de Foro TV. En Morelos, dos personas murieron tras un accidente ocurrido en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías. En el percance participaron cuatro vehículos. Al parecer, fue causado por un tráiler cargado con cemento que se quedó sin frenos. Aquí en la Ciudad de México, un hombre murió y otro resultó herido tras una balacera en la colonia Guadalupe Proletaria, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ocurrió cuando dos hombres que iban en motocicleta balearon a las víctimas. El lesionado fue llevado a un hospital. Fue vinculado a proceso Juan Pablo Quintero Martínez, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Es acusado de homicidio calificado por la muerte de un hombre por hoy de noviembre del año pasado en la Alcaldía Azcapotzalco. También en la Ciudad de México, la Procuraduría de Justicia solicitó una ficha roja a la Interpol para localizar al exlíder del pricapitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Él y otras cuatro personas están acusadas del delito de trata de personas en la modalidad de prostitución. Una presunta cómplice ya fue detenida. En el Estado de México fue detenido uno de los dos hombres que el lunes pasado asaltaron una unidad del transporte público en Ecatepec. Se trata de Jesús Alejandro N., de 20 años, quien fue arrestado en el municipio de Nezahualcóyotl. Su captura se dio después de que asaltó otra unidad del transporte público. En Oaxaca, habitantes del municipio de Santa Lucía del Camino realizaron bloqueos para protestar por la suspensión de la campaña de vacunación contra el coronavirus. Al menos cinco personas fueron detenidas. La campaña también se suspendió en otros cinco municipios por los retrasos en entrega de las dosis. La delegada del Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz, señaló que la vacunación se reanuda hoy viernes. La Secretaría de Salud informa que suman 2.345.863 casos estimados de COVID-19 en nuestro país. Han fallecido 193.142 personas. 1.691.093 se han recuperado y se han aplicado 3.779.969 dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2. En Hidalgo, una mujer de 75 años murió tras recibir la vacuna Sinovac contra COVID-19. En el municipio de Metepec, autoridades de salud investigan los hechos para aclarar las causas de su muerte. Anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que la mujer sufrió de una muerte súbita, pero que hasta el momento no hay evidencias de que la vacuna causara directamente su fallecimiento. Gracias.